y de aquí con todo mi palomera saluda para que saludo bueno ya hoy vamos a jugar un jueguito que es muy bonito vamos a jugar un modo creativo sí 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 a ver a ver que te culo la que quieres jugar un montón mucho creativo chao Guita Jr. Júmeства que no quiero que no quiero, que no quiero es que no quiero que no quiero es que no quiero experiment 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 super are you walking are you walking Eddie I don't know you're walking to go planche did you walkie así que les va a gustar y se les van a recordar les van a recordar algo a los luchos donde caemos pro esperenme chicos chicos bueno 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 no 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 oh my god bueno bueno gente vamos a jugar ya va a caer la canción a quien le recuerda a suscriptor esperenme chicos ya sácalo está fea la canción sácalo está fea la canción a los arrochos bueno vamos a jugar modo creativo y vamos a reventar a este niñito miren 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 dale lele dale lele dale lele dale lele dale lele dale lele vamos a mi isla vamos a jugar vamos a jugar ahora tengo que caer que va bro bueno hermano estamos en un nuevo vídeo bueno 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 javier sí no 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 me mío pero con un pan también no tengo hombre oye oye niña eme Tomi Tomi palomera Que? Uy maicra No Y esa canción de que? Diamantito Wow 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 Hola Ya unete a mi la po Te estoy esperando Silio Me lo fallo Ya bueno Ya voy a morzar Ya que voy a morzar ¿Te sirvo nada? No Quiero Cuatro chocs No yo le hizo mis armas Rory que yo quiero le hizo mis armas Te llevamos al huevo Te te pongo nada si te sirvo De un rato más No 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 se Ya creo tu cofre Pero no se valen explosivos Ya No se valen explosivos Ni minigun Que? Me dejai tirado pato Por que pato? Te añadi conmigo Yo estoy contigo No No importa Yo hoy me doy cuenta de las personas Como son realmente Lo creas el cofre Mira de mi la tarjeta armada Que? De que? A mi Pero para que po? Para otra plaza Ah ya entonces para pavos Para pavos si po Me compre pavos Me compre pavos Ni siquiera querías almorzar conmigo Y diriste que compre pavos Ya bueno Soy terrible Barza loco Vos si que soy terrible Barza Ni siquiera me compre Que me Que? Que? Es que? 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 O? Muy? Dios Que? Debería de Debería eeeh no sabe romper construcción sabe construir bueno gente de like suscríbase a mi canal toque la campanita toca la campana y suscríbete la campana si toca la campana para que yo me vuelva más pro si para que yo me vuelva más pro haciendo nos cope quieren que le hagan un oscuro si hago un oscuro ustedes se suscriben al canal y de al like y dejen recargar dejen recargar y le hago el asco y 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 en directo la rata no se va a desarmar mira te dejo el subfusil de tambor sin botar esa arma por eso porque si no voy a tener que sacar las dos armas es que me esta rompiendo la construccion por eso no me gusta esa arma ya mira gente aquí la hago nos uy casi te la doy yo no tengo escopeta loco no sale esa arma por fio molesta caleta mira te saco las dos armas o si no botas esa nomas y de que hay con el subfusil de tambor ok que preferis porque si no voy a tener que soltar las dos si no no preferir una de las dos soltar las dos o soltar la smg táctica ya solté la smg táctica botala al agua que ya vea como lo voy a botar al agua si lo voy a botar al agua para de destruir te estoy te tírala al agua mira un headshot headshot de como 100 metros voy a botar la arma al agua o no mira un headshot headshot de como 100 metros 100 metros viste la yunte ya dejo a botar la smg táctica al agua ah pero cerca de mi cerca el agua donde esta donde estoy yo ah donde esta el portal ese la grieta tírala para el la voy a tirar o no no esta ah no la queria soltar ah ya esta ah ya entonces si si voy a botar al agua o no si no te veo ya estoy en el portal tírala al agua listo ya pelea ahora te imaginas y te veo con un osco no 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 ropa la construcción que me rayo No, rapáe la construcción Me estoy dando rabia Quiere que le haga un nosco Bueno, ahí van a quedar locos con el nosco Que le voy a pegar No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Quieren que les enseñe una técnica que me encanta de mí hacerla? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para, 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 para No puedo mirar bien No puedo No, no, no No, no, no la puerta de vieta y adiós y ocho este a 38 y ahora soy a 200 y yo te voy a matar ahora que no me fijo que asco y yo te dije yo te dije pero ahora no te vas con toda esa construcción voy a venir para acá no sé por qué me saco eso, me lo puedes sacar ¿dónde está ahí? ¿pero quién? ¿cuánto pillo llevas tuya? 6 y tú qué asco qué asco de qué es si te veo te veo pringao qué asco de qué es si te veo te veo pringao su construcción es de madura pura uuuh uuuh qué desapec- la mía es de ma- de este metal metal es muerto qué asco 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 dónde estás Estás muertísimo, amigo Hola, amigo Mira, hagamos algo Tú usas lo que quieres Pero sin romperme la construcción Porque me molesta también Hace lo que quieres Y no rompe la construcción Porque me rompe la construcción Todo el rato y eso molesta ¿Quieres comprobarlo? No Bueno, tú querís morir Tú querís morir ¡Qué asco! Me voy ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? Porque ahora es un... Ahora es un... ¡Hasta en mitad de un! ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Tiene... Mira, espérate en mi isla Y muestra la isla abandonada ¿Qué? ¿Quieres a tus suscriptores Que voy... Que vas a ir a mi isla? O sea, ya me estoy diciendo O sea Que vengan a mi isla Para que vean mi isla abandonada ¡Qué fea tu isla! Mentiroso ¿Sí? ¿Todo esto es tuyo? No, no te subas a eso No sé... ¡Uy! Ahora arreglaron esto Se puede... Se puede tirar el impulsor El... El... Ahí como si se está Dame permiso Dame permiso Dame permiso Dame permiso Ya inicia el juego ¡Inicia el juego! ¡No, pero inicia el juego! ¿Y qué quería hacer entonces? Quiero que me ayudes a hacer... Hacer me hizo la gana ¿Y para qué quería hacer esto? Porque me quedo feo ¿Por qué qué? Porque me quedo feo Ahora hacerlo tú sola Yo no quiero hacer De arriba ¡Qué asco! Máximo, no tengo permiso ¿Cómo queréis que te ayude? Puedo los permisos Pero si no me rompes nada ¿No? ¿Cómo de... Dena te decías que no tenías Audífonos y ahora sí? Es que se lo estoy pidiendo Un familiar Porque los otros Se me perdieron Se prendió una... Una casa Se prendió una casa Con fuego Tranquilo Son... ¿Y dónde sacas el fuego? Ah, tiene una... Tiene una galería No sabía qué idea galería ¿Qué? Tengo dos mil de vida Qué raro Solo quiero subir ¿Qué quieres hacer? Solo quiero subir Oh, mírame ¿Qué? Mira, sácalo, sácalo, sácalo Oh, mírame Ah Mira, sácalo, sácalo, sácalo 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 Mira, dame permiso Dame permiso Que debería ser algo Va a quedar impresionado Mira, cuárate ahí Ponlo hasta acá A ver, ¿cómo se ve? ¡Guau, se ve buenísimo! Pero después te mueres ¿Cómo que me muero? Que asco Voy volar Yo no me muero nunca Ja, 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 ja Chaval, como me ha quedado Los rieles ¿Y qué? ¿Quieres hacer algo con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Eso? ¿Eso? Sí Ah, ¿tú conoces al fer el chico? Mira, no, tú no me hagas nada Tú no me hagas nada A ver ¿Cómo es que se cae? Así va a ir y el leto se cae ¿Cómo es que se cae? ¿Te puedo matar? No ¿Por qué? Porque no O te quito los permisos No Suelta las armas Ya Al menos Al menos pone munición infinita Ya, solté toda Solo tengo esa Solo tengo esa Ya, solté toda Solo tengo esa Dame todas las que tienes ¿En serio? Ya, bueno Estaba mintiendo Tengo esta Ya, ni una más No, mira Mira, a ver Mira, mira Mira ¿Y si me matas una captura? ¿Ah? ¿Me matas una captura? Ya Espérate Espera un poco No me mates, ¿eh? O si no, verás ¿Con qué? ¿Con qué? Mira Mira, ves Ahí te envío la captura Las personas que están viendo mi video Por favor Por favor Ya, ya te lo envié Por favor Ya, ya te lo envié Mira Mira, vea Te quiero mostrar algo Mira ¿A dónde estás? Mira, mira Te quiero mostrar algo Mira Mira, vea Te quiero mostrar algo Mira Te voy a dar risa Mira Mira, mira ¿Me estás viendo? Te voy a mostrar algo Mira ¿Me estás viendo? Mira, po ¿Me estás viendo? Madre mía Madre mía Que se va a ver al brazo Esto es lo parcial De bailar en el aire Oye, mira Te quiero mostrar algo Mira Aló Tomi, palomero 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 Mira, mira ¿Qué pasó? Aló Tomi, palomero Palomero Mira, mira Tomi, palomero 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La que tienes ¿Qué arma? Dame la arma ¿Qué arma? Dame la arma No, han sacado ni un arma. Mira la foto que te mandé. La que te mandé recién. No, han sacado ni un arma. Mira la foto que te mandé. De la que te mandé recién. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo que estás utilizando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás utilizando? Todas. Pero todos. Todas las que tienes. No mientas. No me den la munición ¿Qué? ¿Está viendo mi directo? Pero, ¿por qué? ¡Cállate! ¿Cuánta vida tienes? ¡Soy indescribible! ¡Para de matarme! ¡Soy indescribible! ¡Soy indescribible! ¡Ya, güey! ¡Te voy a matar, güey! ¿Sabes qué? ¡Adiós al corazón! ¡Adiós al corazón! Al menos no tengo balas ¡Mara suerte! ¡Adiós al corazón! ¡Cuánta vida tienes! ¡Soy indescribible! ¿Eres invisible? ¿Eres invisible? ¿Eres invisible? ¡Sí! ¿Eres invisible pero pulsado? ¿Y a ti eliminado es amigo? ¿Qué? A ti eliminado ¿Eliminado? ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Así se trolea un niño! ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¡Así se trolea un niño! ¡No, no! ¡PedroJuan de Dios! para para la pala para la mano aquí nos vamos a unir y vamos a ver si es pesado hola hola ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Mira, así estaba Lola, mira Mira, ahí está, así Todo el otro así con la cámara Estaba girando así Estaba así El volando Así, mira, así estaba Lola ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Sí? ¿Eres muy bueno o no? ¡Sí! ¡Uh, también un lagazo! Mucho Porque todos nos dicen Es más bueno que yo Que yo No ¿Por ahí? Claro, yo voy Oye, ¿por qué? Sí, vamos ¿Qué hueá? Hola ¿A cuánto bien jugar tú? ¿Ah? ¿A cuánto bien jugar? ¿Cómo? Aguanto, ¿tú? Ah, un 61 Ah Un 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 Y Dreaming... ¿Dónde voy? Ya lo veo, Juanita, ahora. Oh, estoy... Ahora ha sido un error que... Se salió a abandonar, ¿o no? Estoy cargándolo. ¡Esto es Michael! ¡No lo juego todo el día! Vale, Billy. Oye, ¿qué es? Es invisible. Está aquí, está aquí. Te juro que está ahí. No sé, alguien... ¿A quién le estoy pegando? A ver, que guapo, chichi. ¿A quién? ¿Dónde está? ¿Lo conocí en la AIA real? Mira, oye, Gertrude. Espera, dejamos caer Brightlight. Ya está. ¿Qué? Ah, porque mi hermano se llama así. Lo necesito, pues, Juan. Mantén, apreté el botón del medio. Y ahí sale el nombre que tengo, que me cambié. ¿Con quién soy yo? ¿Esto contra todo? No. No. No es que me ponido. También, si yo estoy bien el 1. Yo estoy bien el 1. Cami, también fue para que... ¿A qué? ¿A qué equipo? A cualquiera, el... A cuálquiera, el... капital, nueve... No. 3,49 En x En la primera, ¿cierto? 0, 0, 0, 0 En x mouse 4, 8, 5, 2 ¿Quién es el juego del mouse? ¿De la dificilidad del mouse? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, 739 Y en la de abajo, 780 Hermano, quiero ser youtuber No quiero estudiarla Yo Yo soy youtuber Ahora estoy en directo 2, 3, 4, 5 No No me gusta No, porque no me gusta Y no quiero Usa Ya, pues, inician el juego Ya Ya lo inician ¿Hay que abrir cualquier cofre? No, si no hay cofre ahí ¿Qué? No hay cofre, hay que meterse a piso No hay cofre, hay que meterse a piso jajaja va a llegar a ver si el eric se vio ese marido uy estoy mirando el xin hay daño caído? no no ahora enfocamos a spymics esto está contra mí yo no soy equipo con nadie esto está por 3.000, Lugo está bajando Buenas tardes, con Jerko Núñez con Jerko Núñez necesito hacer una consulta hay cosas que tengo pasaje para Brasil ¿me escucha bien? ¿quién está hablando? tengo pasaje para Brasil el 25 de HM y quería hacer una consulta ¡Arriba España joder! no ¿cuántos kills llevan? llevo como 20 ¿son equipos ustedes? voy a buscar si lo tengo no, no la tengo ya no, no, no no, no ¿necesita algún dato? está una bala necesita algún dato necesito algún dato deporte es una puta bala ¿El vecino? Ya voy A Río de Janeiro Si Y no me mato el Disculpe Yo soy el que tiene mas skin que yo Santiago de Chile 4 de la mañana No 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 creo Disculpe Cállate No En Llego de Santiago a Sao Paulo De Sao Paulo arriba Me dio Prefiero morir acá No Vale Es que no estoy seguro No aguardo en... Déjame buscar que encuentro los pasajes No 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 Vamos a ver el corte de Víctor S de sol S, I, Q, B, corta, S, C S, I, Q, B, corta, S, C D, 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 G, C D, D, G, D, D, G, D, G, C D, G, D, G D, G, D, G, D, G, C prácticamente en el sitio con el barrio casi una razón al principio están teniendo hasta bajas este arroba va a pasar esa el carro va a pasar eseассa y el carro va a pasar por favor recuerda ser cuarenta ahhh voy a pasar ahhh se puede hacer si 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 Lo vas a tener en la página de la aeropuerto Ah, ya veo Y eso, ¿más de la aeropuerto? Si ¿Qué va? O sea, si no hago el check-in por la página Tengo que llegar 3 horas antes Y si lo hago ¿Por qué pasa esta variedad aquí? Y si lo hago Pues Ya, y entonces Si hago el check-in por la página Igual tengo que llegar 3 horas antes En el aeropuerto ¿Por qué se hiciste ayer con? Si, igualmente si lo puedo dejar por medio de la página O se puede quitar una hora Cierto Ah, o sea, el hecho de llegar 3 horas antes Solo para hacer el check-in en caso de que no se haga en internet ¿Qué dispara? Exactamente Si Y ahora lo inicia que estaba La estrenada más ¿Se confirma como está en el itinerario? ¿Ustedes ya te siquiera dejen? ¡Tienes de 25 de marzo! ¿Vueled? Un saludo Ok No hay un saludo ¡No hay un saludo! ¿Vueled? ¿Y cuántos saldrías son? Y la tercera tienes que caminar un poco de espacio para que el personaje tenga energía. Con 10.500 puedo traer otra manata de vuelta para poder llevar la primera. ¿Y eso dónde van a cancelarlo? Ah, ya, bueno, por favor. ¿Disculpa? Sí, lo agrego, por favor. Chau. 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 ¿Cómo? Disculpa. Chau. 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 creo que otra, se cancelan, me dijo $10,000 pesos ah pero al principio no me había dicho $10,700 un arco iris ese precio no va con descuento un arco iris what? 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 ah y cuanto sería el 100%? una consultante por el sistema no, es que el que pasa es que quería saber si usted me podría decir cuantas moletas esas son las únicas moletas que puedo hacer, que no puedo dar ninguna moleta de mano arriba si una matriz de mano de 15 gramos lo que se hizo para el tramo de ida puede ser una matriz de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos una matriz de mano de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos cualquiera hace que se cargar maleta cuando se la madera y dos de bodega de 15 gramos 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 verdad si después hace un momento esouverense que suigans manterá y dos de bodega de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos que me obligaμαι y dos de bodega de 15 gramos Y dos agregamos y dos de bodega de 15 gramos Y dos de bodega se guarda así dos de bodega de 15 gramos y dos de bodega de 15 gramos entonces voy a llamarse durante el día Bueno, entonces le llamo durante el día. No, pero ahora no, es que voy a preguntar. Para mí no te estuda. Un arco iris, qué raro. Chao, hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós.